Para terminar este encuentro, vamos a cerrar con el Perlotti que explora la cerámica, que fue un ceramista, que vamos a tener cerámica de elementos de uso cotidiano, cerámica mural, en caminito propiamente, donde acá en el Perlotti ceramista podemos ver a todas luces tal vez, ¿no?, el carácter convencional de su estética, donde no pretende tal vez innovar o buscar ninguna ruta de la originalidad, sino que podríamos decir, si queremos ser malos, que cae en el lugar común, en la visión convencional de la realidad, tan alejada de todos los artistas que estuvimos viendo anteriormente, me parece, no sé ustedes qué opinarán, pero esta es la visión de Perlotti ceramista del tango, del indígena, que podríamos ver, no que no significa que no conozca la técnica con maestría, pero estamos diciendo la estética o la imagen que nos transmite, que no parece que tener ninguna intención tampoco de originalidad. Bueno, y como les decía, para terminar, que ya estamos terminando en hora, ¿no?, justo, de casualidad o pensado, inconscientemente, todos nosotros estamos acá convocados por nuestra necesidad de estudiar y proteger nuestros monumentos, de manera tal que tenemos un reloj interno que nos guía y nos hace coincidir el cierre de la clase con el término antes de que cierre acá ese ADE. Fíjense la gran placa que está enfrentada a la otra placa de Fioravanti, que les mostré, pero acá Fioravanti ya tiene una intención más vanguardista, acá, fíjense, qué interesante es Perlotti en cuanto a su naturalismo-realismo, muy útil también, ¿no?, es una virtud visto desde otro ángulo. Puede ser desde una imagen crítica que lo veamos convencional, pero de una imagen positiva, fíjense qué bien documentada está la obra del ingeniero Pablo Nogués, el hospital ferroviario, que ustedes van a ver en estado de abandono ahí detrás de Retiro, ¿no es cierto? El otro día la terminal de San Martín, en Retiro, ¿lo ven, no?, la identifican perfectamente, es una maestría, en una placa, pínsenlo, ¿no? Esta locomotora que el otro día en la Recoleta, no sé si alguno de ustedes vino, había un señor, que después la gente más joven, los chicos más jóvenes, lo tomaron en solfa, uy, no, que después voy a ver el video, pero muy erudito, muy erudito, me dice el modelo de la máquina, todo, ¿no? Un ingeniero era, después me puse a conversar, ingeniero Nordman, descendiente de famosos arquitectos de ingenieros, ¿no? Un bohemio, porque sabía un montón, bueno, no nos vayamos, pero me informó que esta era una máquina diesel Fiat, a través de Perlotti, ¿no? Bueno, en síntesis, cerramos entonces con el Perlotti, ¿no?, de las placas conmemorativas. Por supuesto que Perlotti también va a experimentar en la medalla, va a experimentar en otro formato, pero en los cinco minutos que nos quedan, no me quiero olvidar de otros artistas que van a, vamos a elidir por falta de tiempo, no quiero dejar de nombrar a Riganelli, que es uno de los grandes maestros también, equivalente en la calidad de su trabajo, a Igati, a todos los grandes artistas que hemos visto, en este gran libro que editó José León Pagano, perdón, en este gran libro que editó José León Pagano vamos a encontrar la obra de Riganelli. En fin, ya se nos acabó el tiempo, pero les quería mencionar que dejamos afuera muchos otros artistas, Riganelli, autor del monumento al doctor Luis Güemes, dejamos afuera a otro artista, Riganelli también experimentó en la medalla, dejamos afuera también a otro autor importante como Zorrilla de San Martín, monumento a Riganelli que está en la entrada del cementerio de la Recoleta, que lo han querido quitar en algunas oportunidades porque es un homenaje al golpe de 1930, ¿no es cierto?, los caídos en el golpe del 30. En fin, Riganelli también retrató a Quinquela Martín y tienen un refinamiento muy interesante de ver y que vamos a dejar afuera por lo menos en esta clase. En fin, cerramos nuestro encuentro señalando que es más lo que nos queda afuera que es lo que hemos recorrido en este breve encuentro de los grandes escultores monumentalistas donde nos dedicamos especialmente a analizar la obra de Irurtia, de Lagos, de Vigatti, de Fioravanti y de Perlotti. Y simplemente mencionamos otros grandes escultores de monumentos que no son tan prolíficos, pero su calidad los hace poner entre los grandes escultores argentinos como Riganelli, de otra orilla de Río de la Plata, Zorrilla de San Martín, que también tiene monumentos en nuestro espacio público y que no hemos tenido el tiempo de analizar. Pero tal vez en la clase pública podemos ir a apreciar su obra. Así que dejamos acá con el monumento a Roca de Zorrilla de San Martín. Y nos vemos en el próximo encuentro donde vamos a cerrar nuestro módulo de monumentos con los monumentos de la segunda mitad del siglo XX. Muchos son abstractos, son de abstracción geométrica, de abstracción orgánica y otros por el contrario son hiperrealistas. Entonces vamos a ver y vamos a tener un triste cierre porque vamos a ver cómo en la actualidad muchos monumentos del espacio público les vamos a llamar monumentos abyectos. Porque realmente en lugar de vestir el espacio público lo desmejoran mucho y realmente han poblado nuestro espacio público en los últimos años con verdaderas estatuas que son un ejemplo del mal gusto. Creo que ahí vamos a convenir en eso. Bueno, muchas gracias por la atención y nos encontramos el próximo viernes para hacer un recorrido, una clase pública por aquí, por la zona de Palermo. Gracias. 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 Gracias.